Ya ha aparecido un calendario más, esta vez es de curas que no están desnudos, pero están muy sexys, ¿eh? Es el calendario de curas del Vaticano. Nos preguntamos, ¿y quién hizo el casting? Claro, siendo el Vaticano nos hacemos una idea. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!